Una canción de Antonito Tarrago Ross que se llama Ñanga Pirí. Es una frutita que hay en Corrientes y también con otro nombre en la parte de Brasil. Pitanga se llama, Pitanga. Pitanga se llama, Pitanga. Un río de primaveras, ternura y miel. A orillas de tu sonrisa yo soy feliz. No quiero partir de nuevo Ñanga Pirí. Ñanga Pirí, silvestre luz del arenal. Tibio rubor del verde gris de la niñez. Mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí. Y el cielo aquí destruirá Ñanga Pirí. No quiero partir de nuevo Ñanga Pirí. La luna se ardió en el río Ñanga Pirí. Y vuelo a lo más profundo de tu vivir. Ñanga Pirí. Allí donde es todo aroma va mi canción. A darle a tu entraña un beso Ñanga Pirí. Orillas de tu sonrisa yo soy feliz. De pájaros florecidos Ñanga Pirí. Ñanga Pirí. Ñanga Pirí. Ñanga Pirí, silvestre luz del arenal. Tibio rubor del verde gris de la niñez. Mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí. Y el cielo aquí destruirá Ñanga Pirí. Y el cielo aquí de tu mirar Ñanga Pirí. Anduve mirando el pueblo Ñanga Pirí. ¡Gracias! ¡Gracias!